Y ahora vas a trabajar, dime todo, todo, todo lo que necesitas Martillo para masticar, pim pa, pim pa Cerrucho para cerruchar, pim pa, pim pa Barrera para barrejar, la, 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 la Y cola para pegar, ras, 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 ras Cerrucho para cerrilla, fris y fras, fris y fras Y lima para lima, friki, 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 fras Tocillo para dos millas, la, 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 la Martillo para baliza, y ya está, y ya está Carpintero, carpintero, que ahora vas a trabajar Dime todo, 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 todo lo que necesitas Martillo para masticar, pim pa, pim pa Cerrucho para cerrilla, fris, fris, fras Barrera para barrejar, la, 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 la Y cola para pegar, ras, 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 ras Cerrucho para cerrilla, fris, fras, fris, fras Y lima para lima, friki, 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 fras Tocillo para dos millas, la, 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 la Partizo para baliza, y ya está, y ya está Fuertes los aplausos